Es una locura Que me pides que te olvide Pues tú ahora que he empezado a amarte He vivido en muchos lugares del mundo Y llevo mucho tiempo haciendo esto Me encanta lo que es la música soul Lo que es el R&B, el funk En Miami tuve una banda Tocaba mucho por allí Fue como mi escenario Aprendí a ser un artista en Miami Que era tu reina hermosa ¿Qué pasó? Ahí quedó Lo que decías sentir No, no quiero perderte Por más que quisiera entenderte Es imposible Dime que es mentir Y bueno, llevo un año en Perú Y estoy trabajando En el material de lo que va a ser mi disco Que va a salir este año Se va a llamar La Mosca en el Queso Y es un momento muy emocionante Porque es un mercado totalmente nuevo Mi música habla un poquito de todo Mucho sobre mis experiencias Que he pasado durante todos estos viajes y cosas Y yo pienso que la gente se va a poder reflejar mucho En las historias de las que hablo Mi corazón Como que se decanta mucho por el soul y el R&B Pero me encanta todo O sea, yo disfruto de todo tipo de música Entonces Tengo esa parte Soul, funk y R&B Y tengo otra parte Que es con la que empecé Desde pequeña Que eran mis canciones en español Estoy trabajando como compositora Estoy trabajando con unos productores de Miami Con los que llevo ya un tiempo trabajando Y componemos canciones Y presentamos esas canciones Para otros artistas en Estados Unidos Esa es una de las cosas que hago Luego doy clases de canto Y bueno, hago un poco de todo Pero todo tiene que ver con la música Y me pueden encontrar en Soundcloud.com Barra Nathalie Bretonese En Facebook también Nathalie Bretonese ¡Eh! 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 Yo, romántica y penernida Pensando que eras un príncipe Sacado de un cuento Y feliz que llegaste a mi vida Al fin encontré la salida a mí Triste soledad Pero luego me saqué la venda de los ojos Y me sorprendí Todo lo que brilla es oro Definitivamente No me recordaste en la mosca En el queso que vi esta mañana Apropiándose de lo que eres suyo Capitando al mundo al que pertenece Quieres sacar provecho de mí Cuando dices que me amás Ya te descubrí Eres un incluso Que llegó a mi vida Para destruirla Pero menos mal Que me di cuenta A tiempo Pero yo Romántica y penernida Pensando que eras un príncipe Sacado de un cuento Y feliz que llegaste a mi vida Al fin encontré la salida a mí Triste soledad Pero luego me saqué la venda de los ojos Y me sorprendí No Todo lo que brilla es oro Definitivamente No No Recordaste en la mosca En el queso que vi esta mañana Apropiándose de lo que eres suyo Olvidando al mundo al que pertenece Quieres sacar provecho de mí Cuando dices que me amás Ya te descubrí Eres un incluso Que llegó a mi vida Para destruirla Pero menos mal Que me di cuenta A tiempo Quisiste robarte Mi vida entera Matiendo las cosas A tu manera Pensando que nunca Me daría cuenta Eres un engaño Que solo quería Hacerme daño Me recordaste a la mosca En el queso que vi esta mañana Apropiándose de lo que eres suyo Olvidando al mundo al que pertenece Quieres sacar provecho de mí Cuando dices que me amás Ya te descubrí Eres un incluso Que llegó a mi vida Para destruirla Pero menos mal Que me di cuenta A tiempo Que me di cuenta Ya te descubrí Gracias.